Música Establecer con claridad los grupos de interés, su relevancia y la respuesta a sus expectativas Trae beneficios para esos grupos, pero también para las empresas Legitimidad, identificación de perspectivas diferentes, evitar críticas inesperadas Resolver conflictos cuando se presentan, construye una percepción externa positiva, etc. Un grupo enorme de oportunidades que da una buena política de relación con los grupos Que es el tema que estamos y que vamos a abordar Tenemos que nos poner en lugar del otro, es muy difícil Tenemos que entender su demanda y su necesidad Siempre queremos olhar para nosotros y ver que queremos y no que los otros necesitan Entonces, para mí, tenemos que nos relacionar, es imprescindible Y como ha sido un leitmotiv y una repetición durante todas las jornadas Toda la jornada de hoy, no me resisto a reproducir una cita del filósofo, pensador y poeta norteamericano Henry David Thoreau que dijo en una ocasión El mayor cumplido que me han hecho nunca es cuando alguien me preguntó ¿Qué pensaba? Y escuchó mi respuesta Definitivamente los grupos de interés Habría que definir cuáles son esos grupos de interés En el caso de SAP, por ejemplo, definitivamente un grupo de interés Tienen que ser nuestros empleados No puede existir un mejor embajador para responsabilidad social Que nuestros propios empleados No podemos hablar de la puerta hacia afuera y predicar algo que no sabemos predicar en casa Entonces, para nosotros, alineados al tema de responsabilidad social Como audiencia número uno o stakeholders número uno Tienen que ser nuestros cuatro mil empleados Nuestro trabajo es trabajar mucho con las expectativas Tenemos que gerenciar las expectativas de esos públicos Porque si no hacemos eso, van a creer que todos los problemas serán resolvidos Y no es esto ¿Cuál es la relación con el gobierno? Nos tienen que percibir como proveedores de soluciones Tanto en el tema de seguridad como en el tema de movilidad Y no como un mal menor Tanto en el tema de movilidad